Música Sabes mejor que nadie que me fallaste Y que lo que prometiste se te olvidó Y sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borría a mí Y dile al que pregunte que no te quise Y dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Y cúbrete tú la espalda con mi dolor Y que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borría a mí Y dile al que pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Echame a mí la culpa de lo que pasé Y cúbrete tú la espalda con mi dolor Y que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borría a mí Y que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borría a mí